El diseño para que pueda transformar las organizaciones, primero tenemos que creer en él, tenemos que comunicar muy bien hacia afuera qué es lo que hace un diseñador, qué se hace en el departamento de diseño y una vez todo el mundo haya interiorizado esa información, ya tiene el poder de integrarlo dentro de sus procesos de trabajo y de su día a día. El diseño transforma a las organizaciones desde una perspectiva de que aumenta la conciencia de todas las personas de la compañía hacia tomar la conciencia de buscar soluciones para los problemas de nuestros usuarios y clientes. Cuando hablamos de diseño, en realidad estamos hablando de diseño de experiencia de usuario. Tenerlo presente a lo largo de toda la vida de la organización y ascenderlo a la mesa de dirección, tomar decisiones teniendo en cuenta todo el rato a nuestro usuario, mejora los números de la empresa, evidentemente, porque mejora nuestra relación con nuestros clientes. Tiene que estar presente en la parte de la estrategia como en el día a día. En nuestro caso, nos ayuda a tangibilizar nuestra misión de ir un paso por delante de nuestros clientes, enamorarles y superar sus expectativas. Formamos parte del trabajo central o core del desarrollo de productos y servicios digitales para nuestros clientes y también para nuestros colegas que trabajan en las tiendas. Gracias por ver el video.